muerto uno estoy yendo para el market, tu donde estas, col que? llegando al market venga vamos hay un tio en el market, no eres tu no? no lleva arco, me espero a que se vaya vale, me espero a que se vaya en una piedra subió bicheándolo en la parte de atrás de la recicladora tengo una pala, le parto la cabeza yo tengo un hacha donde esta? a tu derecha bro, vale me viste no? avísame cuando comience a correr ahora, ahora, ahora vamos, 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 se subió el techo estoy adentro yo, estoy adentro yo me subió, me subió, lo tengo aquí, sube, sube sube no me ve, sube se ha tirado se va, se va corriendo, se va corriendo llevado arco eh no, 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 hago arco reciclado, reciclado avisa si viene no lo veo está viniendo, está viniendo me ha dado, me ha dado le pego hit me pego hit lo corro bro, voy a morir yo ya muero ya muero ya muerí, ya muerí está a 40 de vía Tore, 40 de vía tiene me estoy haciendo un arco va pa' ahí, va pa' ahí muerto 130 de scratch lleva tendrías que craftear camas y ir tirando los camas tengo arco y de todo borde si viene vámonos todo borde, júrate entiendetela pero hazte de saco hazte de saco vámonos grupo dale hago martillo plano hago puerta doble de chapa y códalo hay que picar un poco ¿eh borde? voy a intentar y el transbordador y me cojo el pachuru ahí si no nos ponemos F2 ¿no? ¿por qué? ¡Dios! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, 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 hola! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! Bueno Cuidado que pueden venir los otros, ¿eh? Somos full costa a ver si vemos una barca y nos vamos en la barca, tío Estamos... ahora mismo estamos en C9 ¡Mira, barca a borde! ¡Es horrible! ¡Oh, revo! ¡Y buzo! Mira, ahí se ha plantado otro Sí En el lago se nos va a plantar gente seguro, ¿eh? No puedo pillar el lobo Sí Borde, voy lleno Voy Veo un tío aquí con arco Véntete Te he dado una me ha dado mucha Te he dado otra ¡Muerto! Quiero que lo ha matado y me ha matado él a mí Sí, me ha matado Judith Twist No No, para ¿Te mató? A la derecha, a la derecha tiene que estar Muerto Bueno No, sí la han matado Full piedra Van full Pues has triunfado Yo es que le he dado y después me ha matado él O sea Le doy yo primero y después me mata él y me da a mí el proyect y... el proyect y vale Me ha dado una Buah, mocha me han matado Pero lo he guardado todo, ¿vale? Vale, perfecto, perfecto Mariza, el que maté 170 segundos Me gusta, me gusta como pinta esto Salí crafteando unas puertas antes eso sí Quedaron los dos Vámonos Me mata Alguien aquí abajo Aquí, un tío Hit ¿Le he pedido hit? Mocha Bueno Me he quedado la ropa, bro ¡Hola! Me lo llevo para casa Haciendelo y todo, bro Os va uno de aquí hacia allá, ¿eh? ¿El arco? No lo tengo, no lo tengo Lúchalo No lo veo ¿Me encontraste? No Lo tengo, lo tengo Venga, para casa Oye, pues podemos ir a la Petro ya, ¿eh? Todo Dale el arco a Dani Está ahí en el piso el arco Si no está, se lo comió el piso Ah, ya he cogido uno Listo, listo Voy para el otro lado Primero Tengo un tío aquí, ¿eh? Voy para ahí Dos, dos tíos Tres tíos Le he dado una Estoy lejos Estoy lejos Va, aquí a su peor Le han matado el tío este Hit Me dan Me matan No, no hay tela Me han matado, me han matado Me han matado Uno lleva tres, borde Uno lleva tres, ¿eh? Me lootean ¿Y tres? ¿Qué otro? Queda uno Vamos a matar, ¿eh? Mate, mate Dale, buena Si es que lo hinché, tío Muy buena Ya tengo arco Ya tengo arco Let's go Mi cuerpecillo ¿Me ha dejado ahí un arquete? Dios, madre mía Que alguien me ha ventilado la tela Si pillamos barriles de estos Nos vamos a la Petro de una A la cantera, sí Vamos a quemarlos, ¿eh? Por lobo Sí Eh, un tío con lobo aquí Dos tíos Está solo, bro Estamos llegando Tienes tío escondido Voy a 50 de vida, ¿eh? Delante mía Dos, el recicle Los veo, los veo Recyclo, reciclo, sí Espera Están adentro del recicle Una tiene hit El otro tiene hit Mocha Van para atrás Van para atrás, van para atrás Quieren correr, quieren correr Por aquí Muerto uno Hit otro Hit, muerto también Muerto, buena Están petados estos, seguro 100 descrides Sí, 100 Nice Este también, vámonos para casa Aquí va, por D Aquí Aquí tenéis ropita Otra adentro de la power Sí, entra el power Recycler Uno, no sé con qué va Pues ese lleva cosa Ayúdanle, ayúdanle Ayúdanle ¿Qué va a dar, lobo, muerto? Quita el hasi Mocha hasi Igual Lo matás, lo matás Muerto Buena, buena Te levanto Por detrás mía, me han mandado Me han dado por detrás Estoy levantando, ¿eh? 490 Borde, ayúdale, ayúdale Borde Cúrate Y ya el hasi, vámonos Y el arco Y el arco Y ya todo Vámonos ¿Lo lleváis todo? ¿La recicler? Lo llevo No, no, la luteé La llevo Vámonos, vámonos ¿Para qué se va a quedar? Tenemos mucho ahora Uf Madre mía Cómo nos estamos sacando Es que hay mucho arredo acá Siempre hay mucho Mucho juego de P de arco, tío Esto hacía tiempo que no... Esto mola mucho, tío Ábreme aquí, Dani, cuando pueda Madre mía, tío Arriba y menos y dos tíos Vamos Viven en la mierda esta, ¿eh? Creo ¿El shelter? ¿El shelter? Sí ¿No? No hay nadie adentro, creo Sí, 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 míralo, míralo Oye, en casa hay espada y todo ¿Los raidamos? Dale Voy a por la pared ¡Hombre! Una tiene que colar, ¿no? No me queda, no me queda Dale, dale, yo lo mato Dale, dale Dale 5, 4, 3, 2, 1 ¡Nooo! ¡HOLA! 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 ¡PROIDIASO, tío! Y ya lo habrás calzado Es que no vale para nada, borde Sube la mil y ya está Si quieren piedra, hay que ir a la montañita de nieve Uno está lleno de mena ahí ¿Esa valla esta? Es un tío ahí, un lobo ¿Aquí en el coche? Vaya torta, mala, loco ¡Cómeroslo! ¡Cómeroslo! ¡Que voy yo para arriba! ¡Cómeroslo! No, no, no puedo, no puedo Voy a 50 ¡Bua! Muerto uno A uno de vida Me caigo bondés ¿Me puedo ir a levantar? ¡Levantame! ¡Vaya a caer! Vale ¿Estoy bien? ¿Cinco de vida? Tienes jeringa Lleva una Y se ha metido dentro Ya está, se ha metido dentro ¿Vale? Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo Cerca, cerca, ayuda ¿Cerca de qué? ¡Hit! ¡Arbusto! ¡Arbusto no! No, lleva ballesta O arco Ni lo veo, churri Muerto Vale, ahora Ya está No me habéis dado a mí de milagro ¡Cállate la boca! ¡Chivazo! Va como el col, que full coca ¡Barca! 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 ¿Dónde estoy yo? Voy Se van otra vez Se van, se van, se van Voy, no voy ¡Otra barca! ¡Madre mía! ¡Voy! Esto parece la cosa del banano, tío No veas la de... No veas la de patera Que llega, loco Muerto uno Los dos de la barca se han ido Me han matado ¡Me han matado! ¡De atrás cuatro tíos! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Me han dado, eh! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Me han dado! Y yo también, muerto Me han matado, me han matado, me han matado Son muchos ¿Cuántos son? Tres, cuatro, cinco Si no, cinco o seis son Un silo ahora mismo, bro Te pone chetadísimo, eh Hombre, pero es que En un silo ballesta no puedes entrar abajo Y aquí salen pechas de caja ¿Las pillamos? O sí, sí, hay vos muertos ¿Qué? ¿Hello, bro? ¿Hello? ¿Hello? Caja verde Cuerpo de AK Caja verde Dios, qué pila caja, bro No preno Yo voy, yo voy para allá Tubería Me han pillado aquí cuatro o cinco ¡Un tío dentro! Me ha pegado mochas, eh ¿Dónde? Me mata, me mata ¿Qué lleva? Por después Hace base arco Me ha matado Este Solo pega mochas Maisa Arky me ha trincado la balleta Maisa, dijiste Sí Solo pega mochas, bro Hit muerto Vaya tres mochas me ha dado, tío Ságame mi equipo borde No puedo entrar por las rodillas El de este Panes sola Sí, me guardo una batería grande Pollo, esto, tío ¡Tengo gente, ayuda! Estoy yendo, va, queda Uno muerto Me mata al otro He matado, me queda uno con pistola clavo Joder, llevo cosillas, eh Nada Aquí hay un tío, aquí hay un tío La punta Hit Hit Hay otro Mocha Hit Otro más lejos Muerto este Muerto El del fondo Se ha metido la otra He dado hit al del fondo Falta uno aquí cerca, eh Uno muerto, uno muerto, uno muerto El de cerca Muerto Ah, el otro lejos El de cerca lo habéis matado El de cerca, sí, tío, re Vale Lo he matado de mal Falta que está lejos Que está corriendo Seguro tiene algo Le he dado dos, yo, eh Me metió la base de acá Hit Puerta abierta, eh La más ¿Lo habéis matado? No, pero acá sí Cuidado El de atrás, el de atrás El de atrás Sí, sí, sí Hay uno afuera Hit, el de adentro Me van a matar ¿Me ayudáis? Voy a echarle fuerza Cuídalo, se le ve la flecha Se le ve la flecha No tengo flecha Le entramos, eh Ya siete de vida yo, eh Apunta, apunta aquí conmigo Apunta, apunta Le tenemos que dar a los dos Mira, ya me ha visto Ayuda No tengo flecha Para llevarte ahora Hello, my friend Es el rubi ¿Rubi? Sí, sí Me ha sonado la voz al rubi Pero... ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué haces? ¡A un turrata! ¡Mierda! Estoy con estos aquí jugando Aquí abajo Con el volcán y esto ¡Ah! Le estábamos disparando Mátalo, mátalo Nosotros queríamos ir para allá Antes, para el silo ¡Mátalo, mátalo! A este lo apuñalo yo ¿Qué pasa, mierda? Nada, aquí estamos Ahí al lado Por F3, por F3 Pues no hemos coincidido allí De milagro Uf, F3 ¿No somos vosotros los que nos habéis matado Con el Rebo? Ahí, en una faita arcos Que habéis pusheado con Rebo ¿Puedo hablar del silo? Sí No, no Puede ser Puede ser, sí Pues nada Vamos Vamos para allá A seguir Dale, cañita Cualquier cosa pegarnos al toque Dale, dale Venga Dale, perfecto Si sacáis barriles Venimos y ponemos la cantera de piedra Estupendo Tengo en casa, creo En un latido me paso Y traigo el 7-8 ¿Estás bien, Jumbo? No Tío, me ha matado Eh, estamos llegando Shiftea, shiftea Shiftea, Shiftea Hay uno, compañero ¿Cuánto al borde? No está luteado, ¿no? Son dos Son tres, son tres Lutear y nos vamos No lo levantes Son cuatro Sí, sí, corre, 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 borde Corre, es de noche, bro Corre No, está que no solo ¡Ven que hay uno cerca! Hit Push up Este, este es el, el seco Checo, para, 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 para Amigo mío ¡Hijo puta! ¡Rematalo! ¡Rematalo! Escucha, hay una Uno morto Ah, hay una Python por ahí tirada ¡Rematalo! Lo de ala tú Que yo no la veo Ayudarme Hit Hit No le pego una, hermano Soy malísimo Le he dado, le he dado Creo que lo he matado, ¿eh? No, no lo he matado Bro, déjalo Déjalo, boludo Vení Todo el mundo aquí en el server Y en la misma zona, bro Mira que Todos los whippers Me voy nieve Este no me voy nieve Y tengo a otro mundo al lado Me han dado Ayuda No los veo Son dos Le he dado una Pues yo le he dado una La warband no la habéis hecho, ¿no? No No Muerto, muerto Muerto A ver, lo lute Ahora lo puedo lutear, boludo ¿Vos? ¿Por? Acá Ahora No me entra ropa ¿Te entra? ¿Te entra? Toma Hijo de puta Eso es horrible Tengo uno con Ballesta Acá, no sé Me disparo igual Pero no lo veo Son dos Me corren Dos Con Ballesta Estoy contigo Yo le estoy disparando con Ballesta Igual, para que los rollen Y los matamos Los baiteo con la Ballesta Ahí tenés una delante Bueno Uno menos Dos muertos Dos menos Ay, que en paz Creo que son los de la Estos Uy, lo luteo Me bondeó el lo luteo, bro Me pegó todo Pensé que uno era todo reta Armar Lo luteate Muerto uno Muerto el otro Listo Estoy llegando Lo luteo Lo luteo, ¿vale? 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 Pues si me buste ahí Le quito la tommy Me mata, me mata Tres de vida Otro en el techo, Tore Le he pegado Mucha hijita del techo Uno muerto aquí ¿Quién me mata del techo? ¿Cuántos son, boludo? Cuatro por lo menos Cinco, tío Vamos, le subimos al techo Y lo encerramos, loco Pero se te escucha, bro Tira, tira, tira Tira a tope, a tope, a tope A tope, a tope Bueno, poné los ladros En el roof nadie, creo, ¿eh? Atento al roof Como sea chapa, GG, ¿eh? O sea, como... ¿Y eso? Yo ¿Muerto ese? ¿Y este también? Queda uno dentro, nada más Lootear, lootear, lootear Tira, tío Qué gede ¿Y eso? Te van a dar una vuelta En el F1 Tienen otra puerta, chapa ahí Murió Me he colado, ¿eh? ¿Te han matado? ¡No, me ha matado, loco, no! ¿Qué hay, borde? ¿Y detrás? Tres, una puerta madera Estoy muerto, ¿eh? Voy a morir Pégate, pégate el kill con la cabeza Y vuelve rápido Claro, pégate con la cabeza para atrás Y vuelve rápido Cuidado Cuidado De vuelta, de vuelta, borde, cuido ¿Pero qué hace? ¡Muerto! ¡Mete, mete, mete! ¡Muerto! ¡Me he quedado uno, no! ¡Uno, me ha quedado! ¡Uno! ¡Uno! Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaban, soy un loco Yo me fui y son etapas de reposo Para los que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Hicieron para mí, pero no pudieron Hicieron para mí, pero no pudieron